Jeej, qué pasa chavales? Bienvenidos a este top, el top 10 de mi Pokémon tipo fantasma favoritos Y bueno, comencemos, comencemos ya con el primero toro que en el número 10 se encuentra Giratina Introducido en la cuarta generación es un Pokémon legendario de tipo fantama de Agbo Es el encargado de proteger el mundo de distracción, es la mascota del videojuego de Pokémon platino Forma parte del trío legendario de Diago Bueno, trío de Diago Estoy aquí leyendo la utilidad Aparte, en esta pantalla Vale, etimología Si uno me proviene de platino Escrito en katakane En japonés Y se asemeja a platina Platino en japonés Otra posibilidad incluye el término francés Guillotine Guillotine O girasol Un tipo de opalo Interesante Vamos con el siguiente Que es el número 9 Y en el número 9 Nuevo No, muy bien En el número 9 Tenemos a Mismagiu Pokémon introducido en la cuarta generación Es la contraparte de Honkio Etimología Proviene de las palabras en inglés Mixer Alguien que hace travesura Y magic Magia O también proviene También podía significar Miss Señorita Magic Magia de nuevo Y Ush Que Nosotros refiriéndose A la especie Su nombre en japonés Su nombre en japonés proviene de Mooma Pesadilla Y Mike Mago en inglés También me gusta este Pokémon por su diseño Está muy bien Y los poderes psíquicos Fantasmas O sea son La verdad Fantástico Y con el número 8 Y con el número 8 tenemos a Face Face Con el número 8 tenemos a Golur Golur Pokémon introducido en la quinta generación Con los tipos Tierra Fantasma En la forma evolucionada de Golem Etimología Su nombre occidental proviene de Golem y de Luz Merodeador o acechador Bueno acechador Debido a su condición de guardia Que debe estar vigilante de lo que ocupa De lo que he cuidado O sea que es como un Pokémon niñera Más o menos Es como un Kangastan Un Kangastan Sí Llamente en el Kangastan Pero más bestia Y con el número 7 A veces no más hago el fin Con el número 7 tenemos a Ampa Sabelay Pokémon introducido en la Tercera generación Tipo silencio Fanta Acabo de decir Fanta Fantasma Perdón Fantasma Que ha también estado en mi equipo titular Del Pokémon Zafiro Etimología Su nombre proviene de las palabras Zévelay En Eradica En color negro Venga que es color negro Pero en realidad es morado Y de la palabra en inglés Ey Ojo También se dice que De tanto como me Gemas Los ojos de Zévelay Se convirtieron en piedras preciosas Este Pokémon se ocupa en cuevas Y raramente se deja ver Aunque gracias a sus ojos de diamante Es capaz de ver la oscuridad Interesante Pokémon Y vamos con el siguiente Que es el número 6 Que es Chum 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 Rotom Interesante Pokémon Cabe destacar que Rotom me gusta mucho Sobre todo el Rotom Lavadora Que se utiliza mucho Incompetitivo Pero mucho Es que cuando juego Es que cuando juego Pokémon XI De lo normal Veo siempre un Rotom Lavadora Que ese también Rotom No Es un Pokémon artificial De tipo eléctrico Fantasma Bueno cambia el eléctrico Eléctrico Por agua Depende Por agua Fuego Planta Volador No me falta ninguno Supongo que me faltará Intuición en la cuarta generación Cabe destacar que en la quinta generación En la cuarta era eléctrico fantasma Cada vez que cambia una forma Pero a partir de la quinta generación Este Pokémon cambió A A ser de cada tipo Cambio de Ser eléctrico fantasma Cuando se fusió Cuando Y se introducía en un objeto En el que me enrollo Cambio a su tipo Intuición en la cuarta generación En Pokémon platino Se añadió la posibilidad De alternar Entre sus varias formas Y en el Pokémon Blanco y negro Se añadió El cambio de tipo fantasma Ay pobreza Tipo Tipo de Electrodoméstico Escogido Estimología El nombre de Rotom Es la etimología Es larga pero larga Proviene de la palabra motor Que es escrita al revés Esto podría ser Un juego de palabras Ya que mientras Un motor facilita Las tareas Rotom Gente que me salió algo Rotom siempre termina Estopeándolas Esto lo Esto lo convertirá En este ser Pokémon Que posee su nombre al revés Siendo los primeros Eccas y Album Bueno Sería el cuarto Pokémon Mook Al revés Que es Buscarlo mejor Entre otros que yo no quiero ser culpable Su etimología es confirmada En Pokémon palestino Donde en la sala De los ecles domésticos Del edificio Del Team Galaxia En Ciudad de Tusta Se puede leer un fragmento De un diario Que se revela su origen Fue Plutón Según este Quien un día descubrió El primer Rotom Junto a su robot De juguete Y lo llamó así Interesante 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 también O sea Rotom es una chetada Lo tiene el profesor Ahora Por si alguien se pregunta Vamos con el número 5 Punto Y en el número 5 Tenemos a Banet Y Mega Banet Bueno no vamos a leer a Mega Banet Banet Es un Pokémon artificial Tampoco También suicido En la tercera generación Es la forma evolucional De Super Su nombre proviene A palabras inglesas Bain Perdición Ruina O Banter Roma Y marioneta Su nombre Japones Juppa Juppete O como se lea Yo le digo así Podría ser una referencia A Gepetto Oh vale Gepetto En español Era lo mismo Un artesano Que un día Creo Y trae una marioneta De madera Que cobió vida En la popular Fábula Pinocho También Procede de Hamaku Maldición Hechizo Y Puppet Marioneta Títere En inglés Interesante Cabe destacar que Los Bannes comían vida Cuando un niño Los tira al contenedor O a la basura Los Bannes no descansan en paz Hasta matar Al niño Que los tiró O sea Este Bannes Que se me dice Están en este puesto Así así Y en el número 4 Tenemos a Pum 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 Pongo ya la música Diffin 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 Pokémon Introducido a la cuarta generación Fantasma volador La evolución De Diffin Este es corto Estimo que El nombre Diffin Viene de las palabras Inglesas Diff Derivada Y BIM Dirigible No Rígido O sea Que va a la derivación De Rígible Está bien Se cuenta La leyenda Que cuando un niño Toca un Diffin Sí Diffin Y Diffin Lo lleva a una determinada altura Y ahí lo suelta Hasta dejarlo caer Este Pokémon Se me dice Está aquí Sí o sí Y en el número 3 Tenemos a Pum 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 Ahora A Chandler 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 Es un Pokémon De tipo Fantasma Fuego Introducido En la quinta generación Es la forma Evolucionada De Lampe Etimología Su nombre Viene de las palabras Chandler Candelabio en inglés Y de la palabra Ingresa Lur Que significa Señalo Su nombre Japones Viene de la palabra La palabra japonesa Sanderia Que significa Lámparas de arañón O sea Este Este Chandler Cms Está aquí Ya que es uno De los diseños Más originales Que he visto yo De quinta generación Hasta la fecha Vamos con el siguiente Pokémon Que es el número 2 Este set Y Con la medalla de piata Es Otro lag Venga Venga A 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 Es un Pokémon Tipo acero fantasma Introducido En la sexta generación La evolución De Dube H O sea A 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 Y en el número uno es nada más y nada menos que Gengar y Mega Gengar. Bueno, con este Pokémon que me encanta por ser de la primera generación. Gengar es un Pokémon tipo fantasma veneno introducido en la primera generación. Es la forma evolucionada de Hauntard. Su nombre es japonés, Gengare, viene de Gengrena, muerte y putrefacción del tejido del cuerpo. Y Edgar, este premio en un escritor famoso que se llama Allen Poe, sí, como suena, no miento. Es escritor de terror y suspense, también puede estar relacionado con Gengoli, que significa espeluznante. Su nombre sienta se derriba de Dovergal, que significa Doverfantasmagórico, de una persona viva. O sea que es como la sombra, ya saben que Gengar es la sombra de Kefabe. Y vamos con el otro, que es un hombre en francés, Ectopiasma viene de Ectopiasma. Muchas gracias, muchas gracias. Y de Escaria nos ayudan más. Que la parapsicología es una sustancia que se espele del cuerpo de los Mediums al caer en un supuesto trance. Hasta aquí el Top 10 de los poquines fantasmas que más me gustan, chicos. Ya sabéis que dejadme un like y me ayuden mucho. Si queréis más de estos vídeos, no gréis en decírmelo. Y nada más. Tenía que hacer este vídeo porque me encanta. Así que, adiós. Vレ, vité. Vonie. Veli.